En las últimas horas, los accidentes han cobrado la vida de algunos salvadoreños. En la noche del sábado y madrugada del domingo, Gilberto Jiménez falleció en un trágico accidente de tránsito, registrado frente a la Alcaldía de Santiago de María Usulutane. Según el relato de los hechos, el vehículo tipo sedane color gris estaba siendo manejado por su conductor a excesiva velocidad cuando embistió a la motocicleta, dejando al motociclista fallecido y a su acompañante lesionada, quien fue trasladada de forma inmediata por el cuerpo de agentes municipales al hospital del mismo municipio. En este mismo tema, otro motociclista fue arrollado por un vehículo particular, quien terminó con múltiples lesiones, quien fue atendido por comandos de salvamento sobre la 21 calle Oriente y la 16 avenida Norte en la colonia Guatemala. Según testigos, este percance vial ocurrió porque el conductor del vehículo no respetó la señal de alto. También, el cuerpo de bomberos atendió un accidente de tránsito en la zona de Los Chorritos, Chalatenango, accidente que dejó a un motociclista con varias lesiones en el cuerpo. Fue asistido y llevado al Hospital Nacional General Dr. Luis Edmundo Vásquez. Para finalizar, le comentamos que un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito sobre el bulevar del Ejército a la altura de la Fuerza Aérea. Eso sucedió en horas de la madrugada y el tráfico se mantuvo totalmente paralizado en la zona por muchas horas. El llamado es a usted, amigo televidente, a tener precaución en carretera para evitar que sea usted parte de estas lamentables estadísticas. Para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.